Seguro que a muchos de vosotros os resulta tan fascinante como a mí la colección de misterios y conjeturas que rodean la figura de esa islamítica que es la Atlántida. Y si fueron tantos los historiadores y arqueólogos que consagraron su vida al estudio de su posible existencia, y tantos también los escritores que alimentaron su leyenda a partir de sus propias creaciones, que menos que dedicar un capítulo completo del mitonauta a esa particular perspectiva que el círculo de Lovecraft tenía sobre la Atlántida. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de La Atlántida desde los ojos del círculo de Lovecraft. Pero antes de adentrarnos en la cosmogonía lovecraftiana que rodea a la isla de la Atlántida, sería interesante que conociéramos un poco la historia sobre sus orígenes. Y es que la Atlántida fue mencionada por primera vez en dos de los diálogos de Platón, en particular en el de Timeo y en el de Critias. En este último incluso llegan a recogerse batallas entre los atenienses y los atlantes. Y es precisamente por el reconocimiento histórico que tenemos de la figura de Platón que aún a día de hoy existe un debate abierto sobre si realmente se trataría de una reelaboración de leyenda o por el contrario recreaciones de acontecimientos que sucedieron en la realidad un número indeterminado de mil años atrás. Y la discusión continúa en cierto modo hasta día de hoy, puesto que en la antigüedad, en la Edad Media principalmente, todavía se pensaba en esta obra como una alegoría. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando los últimos estertores pasionales del romanticismo literario, que las hipótesis sobre la Atlántida reflorecieron con un vigor inusitado. Y es que, aunque la atracción moderna sobre la Atlántida surgió con la publicación de la obra de Ignatius Donnelli Atlantis de Antediluvian World, publicada en el 1882, la leyenda sería poco después generosamente alimentada por las creaciones de la polémica ocultista y teósofa Madame Blavatsky, de la cual podríamos destacar entre su obra al respecto de la Atlántida La Doctrina Secreta. Sin embargo, según se puede leer en la numerosa correspondencia que ya sabéis que Lovecraft tenía con su círculo de colegas, su inspiración surgió en gran medida sobre el libro también teosófico La historia de la Atlántida y de la desaparecida Lemuria, de William Scott. Por tanto, y conocido ya en cierto modo el contexto histórico de la Atlántida, vamos a sumergirnos en el punto de vista específico del círculo de Lovecraft sobre ella. En primer lugar debemos destacar que aunque Lovecraft evidentemente es el elemento de referencia dentro de los mitos de Cthulhu, en el caso de la Atlántida los autores más prolíficos fueron Clark Ashton Smith y Robert E. Howard. ¿Y esto qué conllevaría? Bueno, pues los amigos que venía acompañándome en este canal del mitonauta desde su propio inicio, ya sabéis que el hecho de que Robert E. Howard y Clark Ashton Smith lleven la voz cantante en este asunto, hace que la narrativa se acerque más a una línea de fantasía que de horror cósmico. Por tanto, según las propuestas del círculo de los Oscars, porque voy a hablar en general, podríamos decir que la Atlántida para ello sería más un continente que una isla, y que independientemente de su clasificación terminaría hundido bajo la agua del océano Atlántico. Una cosa parecida a lo que le pasó al continente de Lemuria o al continente de Mu, el primero muy relacionado con la Atlántida. Dentro de la historia de la Atlántida podríamos reconocer dos eras principales, cada una de ellas dominada por un imperio diferente. El primero de ellos sería fundado por Balzoth, también llamado el Príncipe de los Últimos Días. Y a muchos de vosotros os habrá resultado familiar este nombre, y eso es precisamente porque más adelante sería reconocido como el dios egipcio Zoth. Porque sí, también hay una relación entre los egipcios y los atlantes. Y curiosamente, Zoth levantó su imperio a partir de los refugiados que llegaron de la desaparecida Lemuria. Después de mucha ida y venida, centenares de años después, finalmente el primero de los imperios cayó, muy posiblemente desgastado por la cantidad ingente de guerras infértiles que el rey Zoth lanzaba contra los monstruos de las profundidades del mar. Y fue así que aprovechando el caos en el que quedó sumido el continente tras el final del primer imperio, que dio comienzo la Segunda Era, y en este caso fundada por la estirpe del dios Pazadón, que podríamos identificarlo con Poseidón, y con la reina atlante Cleito. Esta pareja tendría 10 hijos, cada uno de los cuales se repartiría una parte de la Atlántida, y también en cada una de sus regiones establecería un nuevo reino. El más importante de todos fue el que fundó el Primogénito, la ciudad más ostentosa e importante de todas, a la que se denominó la Ciudad de las Puertas de Oro. Un precioso lugar diseñado según un esquema circular, repleto de cursos de agua y rodeado por unos formidables muros defensivos. Cuando llegó el turno del declive natural de ese segundo imperio, las fuerzas del caos que surgieron en la caída del primer imperio, y que todavía andaban por allí camuflada y oculta entre diferentes sociedades, practicando la magia negra, poco a poco se fueron haciendo cada vez más poderosas y más influyentes. Fue así que su poder se volvió tan extraordinario, que fueron capaces de invocar a un rey demonio llamado Celaza, con el cual terminaron conquistando el último bastión del segundo imperio de la Atlántida, la Ciudad de las Puertas de Oro. No obstante, y como cabe esperar de toda sociedad fundada desde el caos, al final se acaba derrumbando por sí misma. Y fue que el poder de la hechicería se volvió tan avanzado y tan incontrolable, que finalmente acabó volviéndose en contra de los propios hechiceros. ¿Y cómo concluiría entonces este descontrol? Pues con el continente de la Atlántida devorado por las aguas. Porque no solo fue la antigua ciudad de las Puertas de Oro la que quedó sumergida bajo el mar, que prácticamente la totalidad de la isla desapareció de la superficie. Pocas islas de hecho resistieron esta catáctrofe, en concreto las de Poseidonis y Balsagot. Por desgracia esta cuestión dejó a los pocos atlantes que sobrevivieron al cataclismo completamente condenados al salvajismo, puesto que gran parte, la práctica totalidad de su conocimiento había desaparecido. Una comunidad tan tecnológica y mágicamente avanzada había regresado casi a la Edad de Piedra. Y esta precisamente fue la época del famoso personaje creado por Robert S. Howard, el rey Kul de Atlantis. Junto a él los últimos atlantes lograron escapar y conquistar algunas tierras en otros continentes. Sin embargo su gloria ya había quedado atrás. Por desgracia hace 20.000 años, al comienzo de la Era Iboria, las dos islas que quedaban todavía en la superficie acabaron desapareciendo. Y tristemente no sabemos las causas reales por las que esto sucedió, fue ese el momento en el que la Atlántida desapareció por completo de la superficie. De todo esto y mucho más se puede encontrar en la ingente cantidad de relatos dentro del círculo del Oscar que hablan de la Atlántida. De hecho casi con total seguridad a muchos de vosotros os sorprenderá. Y eso que aquí no pretendo enumerarlos todos para no aburriros. Y en este caso por desgracia no puedo continuar con la costumbre que sigo en todos los capítulos del Metronauta de indicaros cuál fue el primer relato en el que apareció. Porque ya he comentado antes que la Atlántida apareció en los relatos de Platón. Sin embargo son tantas las historias dentro de los mitos de Cthulhu que hablan sobre la Atlántida que por cuestiones de tiempo me ha resultado imposible realizar una cronología de todos ellos para deciros este fue el primero en el que apareció. A pesar de todo voy a mencionar en primer lugar al relato El Templo de Howard Philip Lovecraft. Seguiríamos con La Extraña Casa en la Niebla también del Gran Maestro El que Susurra en la Oscuridad La Última Prueba que es una colaboración del Maestro con De Castro Reliquia de un Mundo Olvidado también colaboración de Lovecraft con Hasselhell El Absceso de Robert Block Aquel que Rasga los Velos de Ramsey Campbell La Estrella Negra de Lynn Carter El Sello de Zaun Shadla también de Lynn Carter Conan de las Islas del mismo autor Los Dioses de Balsagot de Robert E. Howard y el Ciclo de Kull también de Robert E. Howard que está formado por los relatos de La Edad Iburia La Sombra del Reino El Rey y el Roble y Los Espejos de Tuzun Zunt Y aprovecho un momento este inciso para comentaros que hay una multitud de relatos póstumos a Robert E. Howard sobre Kull de Atlantis pero como no fueron realmente creados por él no los incluyo evidentemente dentro de esta enumeración Y seguiríamos ahora con el Ciclo de Poseidonis de Clark Aston Smith compuesto por La Musa de la Atlántida El Último Encantamiento La Muerte de Maligris Ptoloméz La Sombra Doble Un viaje a Sphanumou de la época de Atlantis y el poema homónimo Atlantis Terminaríamos con En las Bóvedas Subterráneas de Brian Lumley y del mismo autor La Transición de Titus Crow Los Atlantes también tenían un panteón deífico muy variado puesto que adoraban a deidades como por ejemplo Daoloth a Gloom el Corruptor de Carne que se recoge en el relato El Templo aunque realmente no fuera del todo mencionado También a Bast la diosa de los gatos que aparece en el relato Los Gatos de Ulzar y a Gatonozoa que todos lo recordamos por el relato de Reliquia de un Mundo Olvidado Como ya os he adelantado hace unos minutos Los Atlantes destacaron especialmente en la arte de la ciencia y de la magia Sin embargo por desgracia con la destrucción completa del continente prácticamente nada ha llegado hasta nuestros días Por suerte a pesar de las fatalidades una pequeña parte del conocimiento de la Atlántida si ha llegado hasta nuestros días y fue gracias a que quedó preservado por dos poderosos sumos sacerdotes de la Atlántida El primero de ellos se llamaba Clarkashton y el segundo Louvet Keraf Y está claro que los nombres os resultan especialmente familiares Y es que ya sabéis que los autores del círculo en numerosas ocasiones incluían a sus colegas dentro de sus propios relatos porque en este caso os he mencionado Clarkashton que indudablemente es un anagrama de Clarkashton Smith y lo mismo ocurre con Louvet Keraf que es un anagrama también de Lovecraft y esto pasaba con todo por ejemplo Frank Belknaklon era conocido dentro del círculo como Belknapius a Donald Wandrey le llamaban Melmoth como el mítico personaje irlandés de la novela homónima de C.H.R. Maturin Melmoth el herrabundo August Derleth era el conde Derleth al cual llegamos a dedicarle incluso un capítulo del mitonauta Robert Bloch era Bob Bloch Robert E. Howard era Bob dos pistolas precisamente por sus orígenes texanos y el propio maestro Howard Félix Lóscra en realidad tenía tres seudónimos EGPIEL que eran sus letras pronunciadas en inglés Louvet Keraf que es la que hemos visto antes y por último como no Abdul Alasred en conclusión de todo esto podríamos decir que posiblemente las ruinas de la Atlántida todavía se encuentren debajo del océano esperando que alguien las descubra lo triste de esto es que si alguien ha llegado a hacerlo en alguna ocasión no ha vivido para contarlo y bueno que duda cabe que no puedo concluir el capítulo de hoy sin recomendaros repetir la experiencia de esa excursión por lo desaparecido viendo el capítulo del mitonauta relacionado con Lemuria puesto que también son muchos los secretos que aguardan en este continente desaparecido en este continente se encuentren en este continente